Alabanza, Alabanza, un programa más cerca de ti. Continuamos con el contenido de tu programa Alabanza TV. Y tal como decían mis hermanos, los conductores del programa, cuántas vivencias, cuántos testimonios. La verdad que fue un ecla de oro y un encuentro para la historia. Desde ya saludar a todas las personas que me han llamado y me han dicho cuándo va a motivar la renovación en mi parroquia. La verdad que ha sido un ecla para revivir la esencia de la renovación carismática. Y hablando de encuentro, me voy a acompañar en este momento de un hermano muy especial. Especial porque es hijo de Dios y porque tiene esta noche un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Y me voy a acompañar de mi hermano Juan Aguirre. Luis, mi hermano de Argentina, él vino a participar del ecla y se ha quedado unos días gozándose y conociendo la cultura dominicana. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, muchas gracias. Hablando de encuentros, ¿cómo conociste? ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Sí, y la verdad que fue hace muchos años. Fue en una acampada en Argentina. Es muy conocida esa acampada. Se llama el pueblo de Malabrigo, en Santa Fe, Argentina. Y bueno, estaba perseverando hace un año. Venía perseverando en una comunidad. Pero solamente tenía la fe, la creencia, pero todo era muy desde acá, ¿no? O sea, pensar y creer y todas esas cosas. Pero nunca había tenido la experiencia y la vivencia. Y bueno, ese fin de semana, ese fin de semana, el día sábado, por la tarde, se hizo una adoración eucarística. Y en esa misma adoración se pide una difusión del Espíritu Santo. Y bueno, en ese momento es que experimento el amor de Dios, específicamente el amor de Dios Padre. Si bien se hizo una fusión del Espíritu Santo, pero siento, ¿no? Es a través de un canto. Y cuánto el Señor me amaba. Pero de una manera distinta porque yo lo estaba vivenciando en mi corazón. ¿Qué pasaba en tu vida antes de ese encuentro? Bueno, la verdad que había ido a ese encuentro más que nada porque lo tenía como un escape, ¿no? Porque no quería estar en mi casa, en casa había mucho ruido, había mucha violencia, había mucho desencuentro. Entonces creo que cualquier lugar era mejor antes de estar en mi casa, ¿no? Y bueno, me fui con eso, me fui con eso. Y bueno, me acuerdo muy bien que ese fin de semana predicaron de un Dios amor, de un Dios que tiene poder, de un Dios que escucha, de un Dios que no es sordo. Y bueno, entonces en ese momento estaba pasando una situación muy difícil en casa. Mi mamá estaba como una persona que no era buena, que de hecho la maltrataba física, psicológicamente. Y bueno, nosotros ahí viendo todo eso por unos cuantos años. Y entonces me acuerdo que después de experimentar eso, decía, bueno, Dios está cerca, es real, está vivo y está acá. Y bueno, entonces como que aproveché y dije, bueno, esto para mí es imposible, esto para mí no... No se aguantaba. No se aguantaba y bueno, le pedí que se corte eso, le pedí con todo mi corazón que se corte eso porque la verdad que nos estaba pasando muy bien. Bueno, terminó todo el encuentro con mucha alegría, con mucho gozo. Volviendo a mi casa, por un lado estando en la esquina de mi casa, avanzaba y me quedaba porque la verdad que no quería volver a mi casa. Bajo esas condiciones es muy difícil. Así es. Y bueno, en ese momento salen mis hermanas y le digo, bueno, quiero saludar a mi madre y pregunto por esta persona, se encuentra esta persona en este lugar. Y con ese miedo y esa duda, me dice mi hermana, mira Juan, no sé qué pasó, pero el sábado a la noche tuvieron una discusión muy grande acá en casa, me dice. El sábado a la noche, donde yo estuve teniendo mi experiencia con Dios muy fuerte. Y bueno, eso fue en febrero del 2003 y bueno, para gloria a Dios, hoy estamos en 2016, octubre de 2016 y hasta hoy día el Señor cortó con eso. Amén. ¿Qué hace el Señor en tu vida luego de ese encuentro? O sea, ese encuentro fue el punto de partida, pero luego de ahí, ¿cómo tú comienzas a servirlo? ¿Qué tú haces para tener una vida de testimonio? ¿Qué pasó? Bueno, después de ahí, el Señor no se cansó de, seguimos, no se cansó de regalarme experiencia, no se cansó de regalarme su presencia, no se cansó de regalarme que Él estaba conmigo y de que para Él yo era importante. Me acuerdo que no me sentía importante, no me sentía querido, no me quería yo como persona tampoco. Y pude descubrir a ese Dios que para Él yo era importante. Entonces, bueno, fui como de a poco, de a poco fui metiéndome en las cosas de Dios, conociendo un poco más la iglesia, saliendo un poco del católico común, que solamente conocemos lo básico. Entonces, bueno, ahí fui, vamos a decir, interesándome por las cosas de Dios. Dios hace nueva todas las cosas. ¿Cómo conoces la renovación carismática? Porque tengo entendido que tú eres un servidor o colaborador en tu país de este gran movimiento. Sí, así es. Bueno, y al tiempo de tener esa experiencia de Dios, bueno, prontamente me acerqué a un grupo de oración de ahí de mi ciudad. Yo soy de Corrientes y Corrientes Argentina. Estamos, le invitamos con tres países, Uruguay, Paraguay y Brasil. Sí, Brasil. Y bueno, la verdad que, bueno, fuimos, fui a parar el grupo de oración. Y bueno, desde el grupo de oración, por supuesto, cuando uno recién entra en el grupo de oración, te dice, bueno, estás sos miembro de la renovación carismática. Y bueno, ¿y qué es la renovación carismática? Y bueno, ahí pude estudiar un poquito y ver cómo empezó este movimiento, cómo empezó esta corriente de gracia. Y bueno, como quien no quiere la cosa, fui metiéndome y bueno, viendo la historia. Y después no fue tan fácil, no fue tan repentino. A los años recién como que me asenté en eso. Y sí, gracias a Dios, estoy en la Secretaría de Jóvenes, ahí de mi diócesis de Corrientes. Y estamos acompañando a los jóvenes de mi diócesis. ¿Y cuál es tu función actual, en este momento, dentro de la renovación carismática? Sí, en este momento estoy colaborando en una asamblea donde pertenecemos nosotros, Nuestra Señora La Merced, se llama así. Soy músico, soy animador. Y bueno, colaborando en la Secretaría de Jóvenes también. Esa es mi función actual. Y se da un caso especial, que también pasa con todos los que estamos en el estudio. ¿Cómo Dios trabaja con todas las personas que asisten a un grupo de oración? ¿Lo ha hecho conmigo? ¿Lo ha hecho contigo? Si usted está frío en su fe, mi hermano, vaya a un grupo de oración. Tengo por aquí que tú eres parte de Sentinela de Cristo. ¿Qué es Sentinela de Cristo y cómo se es parte de este movimiento? Así es. Bueno, es una invitación de nuestro ex-papa, ¿no? Nuestro santo San Juan Pablo II, que nos exhortó a los jóvenes a ser Sentinelas de la mañana. Y no es nada más ni nada menos que estar alerta. Estamos en un tiempo de mucha oscuridad, ¿sí? Sobre todo para los jóvenes, que constantemente están invadidos por muchos pensamientos, por muchas corrientes. Y estamos en la noche, se podría decir. Y nosotros los Sentinelas somos los que estamos despiertos en medio de la noche, anunciando a un Cristo vivo y resucitado, ¿sí? Llevando esa salvación, esa esperanza a los jóvenes. Y básicamente eso, estar el Sentinela en su puesto, en su puesto, y el que vigila, ¿no? El que está arriba de la montaña y está vigilando y viendo la situación actual y anunciando a ese Jesús vivo y resucitado. Son especies de vigilias que ustedes tienen. Vigilias de oración, donde ustedes oran por la situación, por el grupo, por la parroquia. Sí, así es. Tenemos, sí, cada tanto tenemos, bueno, justamente, también es reciente para nosotros, empezamos hace poco, llamamos Salsa Ardiente, que es una vigilia principalmente para el movimiento, pero también para la sociedad en la cual estoy, digamos. Así es. ¿Qué te llevas de este encuentro del ECLA? Bueno, la verdad que, primero y principal, me llevo el amor y la calidez de la gente de acá, de República Dominicana. Creo que la mayor efusión del espíritu, ¿no? Se dan entre estos hermanos que nos abren el corazón, a nosotros, los extranjeros. Y la verdad que fue una experiencia con mucho fuego, con mucha fuerza, con un renovar en el Señor, un renovar en el servicio. Y la verdad que cada testimonio que iba escuchando, me dejaba con la boca abierta, sinceramente. Puedes sonarle un cliché, pero ¿qué mensaje le podemos decir a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos en Alabanza TV? ¿Qué mensaje? Tú como servidor, tú como persona que has tenido un encuentro personal, tú como colaborador, como sentinela, ¿qué mensaje le podrías dar? Bueno, a toda la gente que me están escuchando en este momento, les quiero decir, los que están dentro, los que están fuera, que hay un Dios, que hay un Dios que puede cambiar cualquier realidad, cualquier situación, la más difícil que sea. Yo sé por cuestiones de tiempo, no pude desplayarme más, pero en casa también hubo mucho alcoholismo, mucha drogadicción. No podíamos estar un domingo tranquilos en casa y el único que estaba en la iglesia era yo por aquel entonces. Y hoy día somos dos hermanos, mi mamá. Hoy día mi mamá es catequista, mis hermanos. El último logro del Señor, mi hermano mayor, que se está acercando a las cosas de Dios. Y podemos compartir un domingo en casa, tranquilos. Y bueno, eso todo lo hizo el Señor. Solo con un sí, que le dije, como había compartido ayer, quería hacer las cosas, resolver las cosas por mi cuenta, hasta que dije, bueno, Señor, está bien, te doy una oportunidad a ver qué podés hacer. Y bueno, empezó conmigo y parece que está dispuesto a ganar toda mi familia. Así que gloria a Dios por eso. Si Dios lo hizo con Juan, también lo puedo hacer contigo. Hermano, muchas bendiciones y gracias por acompañarnos. Y a usted, le seguimos invitando a que siga con el contenido de Alabanza TV. Continuamos.